Buenas noches, bienvenidos a nuestro 1, 2, 3 y gracias por este... Buenas noches, muchas gracias y perdón por esta interrupción que les aseguro, ustedes no están ensayadas. Tengo, bueno, mejor la mano derecha que Mayra es la primera sorprendida. De que yo esté aquí. Seguro Mayra pensará que yo estoy en el control. No. En el control está mi ayudante, llamarle mi ayudante feo, está mi amigo y seguro que dentro de poco mi colega, Gregorio Quintana. ¿Por qué estoy aquí, Mayra? Pues mira. Sí, yo quiero que te lo expliques. Sí, pues te lo voy a explicar. Mira, tú sabes que cuando yo no me aclaro bien las cosas, soy un desastre, soy cuadriculado, estoy cuadriculado. Se trata de una cosa muy simple. Hace unos días, TP, esa pequeña revista, pequeña en formato, pero muy grande en tirada, es la que más vende de televisión. Dio su fiesta de todos los años y otorgó los premios que otorga TP todos los años. En esa fiesta estuvimos Mayra, tuvo todo el equipo, las chicas, las hermanas Surtado. Y estuvimos allí y yo estoy seguro que habrán notado que yo estaba muy serio, ¿no? Y sí, como de mal humor. No tenía mal humor, era que me preocupaba una cosa. Y es que en esa fiesta nos van nombrando, van diciendo, premio al mejor presentador. Y entonces, el señor recibe su premio, todo el mundo le aplaude, agradecemos. ¿Premio al mejor programa? Pues yo me subí allí, me dieron el premio, todo el mundo aplaudió, agradecí. Pero, ¿agradecí a quién? Pues agradecí a esos aplausos que unos colegas nos daban. Colegas, queridos, queridos compañeros. Pero me di cuenta, y eso es lo que me aclaré luego, que faltaba algo. Y era agradecer a aquellos que nos dan el premio. Y los que nos han dado ese premio son ustedes. Ustedes escribiendo ese cupón de la revista TP y diciendo que nuestro programa, pues, es el que ustedes prefieren. Por eso estoy aquí, para agradecerles a ustedes el habernos dado a ustedes ese premio. Y además, otra cosa, en estos premios de TP hay dos modalidades. Unos se conceden individualmente, es decir, el premio al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor presentador. Y esos premios, sí, claro, es muy lógico cogerlos uno, conservarlos y luego colgarlos en la pared. Pero cuando se da un premio a un programa, no es así. Porque un programa no lo hace una persona. Un programa lo hace un equipo. Y por eso, quiero ahora dejar testimonio de mi gratitud a mi equipo, del que tan orgulloso estoy. De que haya hecho posible que nos den un premio, un premio más. Mi equipo es toda esa gente que está detrás de las cámaras. Los cámaras, los de sonido, los de vídeo. Antonio, Luis, la gente que está delante de las cámaras. Mis queridas hermanas, hermanas dentro de mí también. Teresa, Paloma, Fernanda. A vosotras chicas que empezáis ahora con pasos fuertes y ojalá sigáis hacia arriba como lo merecéis. Y también, por supuesto, a Arevalo, a Bigote, a Sender y a Fedra. A Fedra que se ha hecho muy, pero muy popular. Claro, como este premio no lo podemos... Dámelo, dámelo aquí. El premio es este. Como lo hemos ganado entre todos y no lo podemos partir en cachitos para llevarnos un pedacito cada uno. Como el 1, 2, 3 creo que tiene un papá, que soy yo. Pero tiene una mamá, que es Mayra. Y sin mamá y sin papá no hay hijo posible. Mayra, creo que todos nosotros, todo el equipo estaremos de acuerdo en que debe colgar en tu casa, en depósito. ¿Yo? Sí, para ti, para ti. Un beso y sigue el programa. Gracias. Gracias.